En mi familia no tenemos nadie que sea militar, pero en noveno grado es una edad de una indecisión total y bueno, decidí realizar las pruebas de ingreso de los Camelitos, pero realmente algo me decía que lo mío iba a ser lo militar. La integralidad te ayuda en el tema de la opción de la carrera que quieras coger en duodécimo grado. Siempre quise ser informática en cuanto llegué a los Camelitos, vino una sola. Por suerte mis compañeras delante del quinto pudieron coger otras opciones y bueno, se me dio esa facilidad. Realmente mi papá nunca estuvo de acuerdo con que yo fuera militar, porque éramos sacrificados, porque nos alejaba un poco por el tema del estudio, del trabajo. Mi mamá siempre me apoyó, siempre estuvo ahí, era mi luz y mi guía, me ayudaba mucho en el tema de las asignaturas. La carrera la estudié en el Instituto Técnico Militar José Martí, en La Habana. Ahí estuve cinco años. Recibí mi título de ingeniera informática y me enviaron para Artemisa, a trabajar en la región militar de Artemisa. Ahí estuve tres años. A mi esposo lo conocí en Artemisa. Los dos nos trasladamos para Cienfuegos. Estoy trabajando en una unidad de comunicaciones, asegurando el tema de las ventanas automatizadas, lo que es la salva, que es lo que más o menos estamos trabajando ahí. Somos pocas mujeres, somos alrededor de cinco o seis mujeres. Por supuesto los hombres nos prestan una atención. Somos más creativas, somos más emprendedoras, somos más fuertes. Hacemos servicio de guardia igual que ellos, no tenemos diferencia con ese tema. Hay tres cosas que son difíciles y se llevan a la vez. Una es ser militar, otra es ser mujer y otra es ser madre. Son muy difíciles. Tengo que dejar a mi niña muy temprano en el círculo para poder llegar temprano porque nosotros tenemos establecido el tiempo para llegar a la unidad. Cuando tengo mis guardias, ella me extraña mucho. Yo la llamo y me dice, mamá ven. Pero bueno, tengo que cumplir con mi trabajo. Yo la adoro, pero tengo que cumplir con mi trabajo y yo le presto la mayor atención que ella necesita cuando estoy con ella. Él a veces está de guardia, a veces estoy yo. Cuando estoy yo, él se queda con la niña. Y bueno, él me apoya. Lo importante es que me apoya, al igual que mi familia. Siempre han estado ahí y bueno, así he podido continuar mi carrera. Ser mujer es totalmente difícil, pero a la vez creo que eso nos hace fuertes. Eso nos hace valientes, nos hace fuertes y damos siempre el paso al frente. De hecho, soy la secretaria general del comité de bases, soy militante de la juventud y soy militante del partido. Y eso me ha llevado a grandes logros, ya que me considero que soy muy hiperactiva y siempre estamos haciendo cosas que son para motivar a las personas, o sea, a los que trabajamos ahí. Me gusta mucho la música y por ello casi siempre en los actos políticos culturales participo con alguna canción. Realmente la carrera militar es sacrificada, pero se puede. Hasta ahora tengo el grado de capitán. Me siento muy orgullosa. considero que todavía debo aumentar mi nivel de conocimiento. Tengo compañeros que tienen una vasta experiencia en ese tema de la informática. Considero que la carrera militar sacó muchas cosas que yo desconocía de mí. Supe que podía dar más y puedo seguir dando más. Y sé que puedo superarme en muchos aspectos, sobre todo ellos en el tema de la profesionalidad en cuanto a la ingeniería informática. Bueno, si me dieran la oportunidad de volver a optar por esta carrera, yo lo volvería a hacer sin pensarlo. Hay muchas personas que sí nos dicen, pero tú militar, no sé qué. Pero realmente eso hay que quererlo. Hay que quererlo, hay que amarlo. La mujer siempre va a ser el alma en un lugar. Siempre va a dar su luz, su brillo y eso es lo que te hace ser diferente, ser mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!